El chapulineo de algunos de los hoy candidatos de Morena les pesará en las próximas elecciones. La ciudadanía ya está cansada de políticos sin convicción y que únicamente ven por sus intereses, señaló la banderada del PRI a diputada federal por el Distrito 2, Colamalia Castilla-Madrid. Dijo que además otro de los factores que se verá en la próxima elección es que Morena va para abajo por los errores y porque no han dado buenos resultados. De igual manera hizo un llamado a los quintanarroenses para que pierdan el miedo a votar por otros partidos a pesar de la amenaza de que perderían los apoyos sociales. Reaccionen y que pierdan el miedo, porque lo peor que puede pasar a la gente es tener miedo. Si la gente debe salir felizmente por las calles, no tiene que tenerle miedo a sus jefes ni a nadie. La gente debe ser libre. Creo que durante muchos años luchamos para que la gente sea libre, para que la gente tenga miedo por cualquier cosa. Aseguro que el PRI va para arriba, aunque no precisó, si ganará en las próximas elecciones. Para Notivision, Marta Torrera Ortega. Para Notivision, Marta Torrera Ortega. Marta Torrera Ortega. Marta Torrera Ortega. Marta Torrera Ortega.